Dime lo que siente ahora, pa' que no me duela tanto Dime lo que quieres, dame, mami, me estoy ahogando Cuando me miras así, vuelvo a romper en llanto Baby, si no estás aquí, ni siquiera me levanto Ni siquiera me levanto ¿Qué fue lo que hice? Que ya no me quieren ni hablar Ya no me sigues en Insta, solo quiero llorar Me siento vacío y solo me quiero matar Y si no lo he hecho, pa' no darle pena, mama No No quiero volver a sentir esto Nunca, 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 nunca Aunque no lo quieras, no te dejo de pensar De pensar, de pensar, de pensar, de pensar No te dejo de pensar, de pensar Dime lo que siente ahora, pa' que no me duela tanto No me duela tanto Dime lo que quieres, dame, mami, me estoy ahogando Cuando me miras así, vuelvo a romper en llanto Baby, si no estás aquí, ni siquiera me levanto Y siquiera me levanto Y siquiera me levanto Y siquiera me levanto Y levantamos el cigarrito, Daniel Bye ¡Gracias! ¡Gracias!